muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap para nintendo suite que tenemos que ir acabándolo ya que este día 25 viene el nuevo biomutant y vamos a reventarlo vamos a intentar ir a por el platino con todos los vídeos en el canal es decir va a hacer full 100 por 100 guía a propósito la investigación está avanzando a paso agigantado y tengo un comunicado que hacer para variar son muy buenas noticias te lo comento todo en cuanto regreses al campamento base como siempre así que vamos al campamento base a ver si nos dan ya una nueva región como puede haber ruinas en un lugar así tiene vital ser edificaciones humanas no crees coincido además creo que se construyeron con un propósito muy específico en cuanto a que el agujero tan grande que había en la pared en su interior detectamos indicios de la presencia de un pokemon lumini que cree que cree usted que hay al otro lado no me sorprendería en absoluto que condujese a un volcán lejano entonces lo que hemos detectado es un pokemon que usa un túnel para desplazarse me pregunto que pokemon podría ser soy una forma de averiguarlo os deseo buena suerte en la próxima expedición uuuh tenía ganas de ver esta zonita tenía ganas de ver ya esta zonita así que vamos supuestamente al volcán ese no volcán labiscoso zona lumini let's go vamos a ver qué pokémon tengo curiosidad por ver qué pokémon es el lumini en la lava solo hay una explicación posible what buah chaval estamos ante dos volcarona quién iba a pensar que habría dos pokémon lumini de la misma especie se han ido por ese túnel síguelos vale ahora es cuando nos darán hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer eh que hay que hacer tío pues no no voy a mentir no me gusta no es un pokémon lumini que yo hubiera dicho buah tío que guapo a ver crack está muy bien pero no qué pasa tío ah bueno nos está marcando simplemente que tenemos delante al pokémon lumini vale vamos a ver si ahora podemos ver al otro los dos juntos no sé me dice que es muy buena esa pero yo no la veo si sé que estáis ahí tío vale una cristaflor ahí arriba tengo que darle tío a esta cristaflor sería lo suyo pero yo imagino que ahora podremos subir ¿no? oh shit se me va vale yo creo que vamos a subir que hay que no nos vamos a subir tío se me esconden tío se me esconden loco detrás de la estoy subiendo ¿no? no puedo tío ahora sí pero no hacen nada quizá cuando suba un poco más yo imagino que cuando suba un poco más se plantarán allá arriba imagino ¿no? no lo sé tío hay allí también tío hay otra flor allí yo esperaba que se acercasen a la flor pero no se acercan tío no se están acercando tío no se acercan tío yo esperaba que se fueran a acercar a la a la no se está muy lejos tío eso está muy lejos tengo que intentarlo ahora a ver si por casualidad a ver si por casualidad no está muy lejos tío no va a servir de nada aquello tío la cristaflora aquella le voy a hacer la foto como tal pero no vale de nada cuando le pongo el zoom cuando le pongo el zoom se piran tío what what the fuck quiero iluminar eso tío vale se van pirando se van pirando y este lo tengo encima pero no me deja terminar de captarlo bien tío uy en el último segundo tío no 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 voy a poder no voy a poder mucho más de lo que he hecho ya no voy a poder tío no creo que voy a necesitar ganar nivel para voy a necesitar ganar el nivel creo no viene nadie no hemos perdido las dos señales nada se han ido ya tío va a ser complicado elegir va a ser complicado elegir realmente solo uno tío yo esperaba que se pusiera a danzar en base por ejemplo a la cristaflor pero que va tío que va bueno no está nada mal yo creo que las fotos son bastante buenas incluso puede que haya alguna de dos o tres estrellas espero vamos a verlo ahora vale solo anumini tenemos mucho de lo que hablar pero antes de nada vamos a valorar las fotos vale un solo pokemon que realmente como tal son dos vale todo esto no me lo ha contado tío what que no me ha contado ninguno como que no me como que no me ha contado ninguno realmente pero si los he marcado bien tío que mal tío muy mal eso tío no me ha contado no me ha contado el pokemon no sé por qué no me lo ha contado espero que me diga algo ahora eh ya veis que le he hecho fotos perfectamente tío vamos a hacer mirar lo que ha traído a cristaflor que por supuesto no la voy a cambiar tío me parece más espectacular esta y aquí la ruina aunque estas son las ruinas antiguas de voluk que gran hallazgo vale pero hay algo que no me cuadra ahí tío con el pokemon ese tío buah tío no me lo ha contado no me lo ha contado así que nada vamos a dejarlo por aquí ahora ha sido una pequeña ahora ha sido una pequeña perla de los juegos gente pero bueno ya por lo menos hemos visto esta zona tío pero que mal no me lo ha no me ha contado ninguna foto cuando le hemos hecho unas fotos bastante bastante claras no sé que ha podido ocurrir así que nada gente vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado por lo menos hemos visto lo lo volcariniu eso las volcaronas pero no sé que ha ocurrido así que nada gente nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós nos vemos en los próximos vídeos y 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 nos vemos en los próximos vídeos